qué rollo muy buenas tardes fíjense nada más el clima que tenemos ahorita y pues antoja un caldo un platillo 100% sonorense que es la gallina pinta gallina pinta aquí le vamos a echar yo lo voy a hacer con espinazo la voy a estar viendo el primer paso es este retazo y ahorita van a ver cómo queda este platillo sé que envían todo lo que se hace bueno pues ya está ya tenemos más de media hora aquí con el hueso cociendo le vamos a tirar medio kilo de frijol medio kilo de frijol y un kilo de maíz y no les dije ahorita pero le haché dos kilos y medio de retazo ahorita yo le quité impurezas un rato más le vuelvo a quitar más que viene siendo la grasa que se que se va para arriba no vamos a aguantar que tanto sería una media hora más una hora para que se cuece el frijol una hora y media porque es una y se cocina bueno pero ahorita verás lo que queda con esto vamos a ver ahora le vamos a aventar unas cebollitas cambray y dos chiles verdes voy a dejar otro rato ahí va ahí va te falta el rancho ahí la llevamos ya me lo reviento el grano ahí está ya miren está lista la gallina pinta ahí está la sal que es el último toque que le vamos a dar y esperar cinco minutos más que hierva y ahorita lo vamos a servir ahí está lista la gallina pinta miren no hombre que andan haciendo así limoncito chiltepin con eso miren nada más miren nada más chulada de platillo cien por ciento sonorenza buenísima ahí está la receta de la gallina pinta aviéntensela buenísimo que buenísimo saludos y bendiciones hoy si bien confundimos si entre que esta acero correcta así acero para y cir acabo Rock